Bueno, y como era de esperarse, Sergio no se aguantó las ganas y empiezan a hablar de las chichis de Wendy Guevara. Me las dejó bien, pues a mí sí me gustan. ¿Te cobró? ¿Tu sufrimiento vale la pena? Sí, por las chichis sí me gustaron. Y bueno, pues dice, tu sufrimiento vale la pena porque ella misma mencionó cuántos kilos es que pesa cada una. Entonces imagínense llevar ese peso todos los días. Pues me imagino que sí ha de ser un poco cansado. Y por eso Sergio le dice, tu sufrimiento vale la pena? Y ella dice que sí porque le gusta. Porque las tenía bien separadas, Sergio, horrible, no me gustaban. Y bueno, al inicio la tenía separadas. Y es normal, ¿no? Cuando te haces una cirugía y todo, quieres que, pues, te quede todo bonito. Y las hermanas dejó muy bien. Y bueno, pues ahí está diciendo que el doctor se las dejó muy bien. Solo que no quiso decir el nombre del doctor, no le quiso dar publicidad. Pero Sergio no se quería quedar con las ganas y preguntó si le cobró. Me las dejó bien, pues a mí sí me gustan. Y bueno, pues ahí también dice, Wendy, pues a mí sí me gustan. Si no les gustan a ustedes, muy su problema. Pero si me gusta a mí, con eso basta y sobra. Y bueno, pues ahí es donde dice, Sergio, ¿te cobró? ¿Cómo no le va a cobrar si era una cirugía? Ay, te lo voy a hacer de gratis, solo porque me caes bien. Y bueno, pues dice, no lo menciones, no menciones al doctor. Pero Wendy dice, no, pero igual me lo dejo barato. Bueno, entonces sí, si tienes conocidos, al menos te hacen un pequeño descuento. Que no es la gran cosa, pero te puede ayudar para otros gastos adicionales que tengas. No, me dejo más barato, mucho más barato. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como GUSA22Oficial. Si quieres saber más del 24-7 sin anuncios, sígueme en Facebook. Búscame como GUSA22Oficial y sabrás cómo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.